Cuba Información No solo el hoy fragante de tus ojos amo, sino a la niña oculta que hay adentro Mira la vastedad del mundo con redondo azoro Y amo a la extraña gris que me recuerda en un rincón del tiempo que el invierno ampara La multitud de ti, la fuga de tus horas Amo tus mil imágenes en vuelo como un blando de pájaros salvajes No solo tu domingo breve de delicias, sino también un viernes trágico, quién sabe Y un sábado de triunfos y de glorias que me veré yo nunca pero alabo Niña y muchacha y joven, ya mujer, tú todas, colman mi corazón y en paz las amo Bueno, comenzaba el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama Canción para todas las que eres Es un poema hermoso de ese gran poeta cubano, Eliseo Diego Uno de esos grandes hitos de la poesía cubana, uno de esos poetas que no necesita presentación Eliseo Diego nació en La Habana el 2 de julio de 1920 Y falleció en México, DF, el 1 de marzo de 1994 En los últimos momentos de su vida estuvo muy relacionado con México Pues allí recibió un premio de poesía muy importante En el año 1993 recibió el premio internacional de literatura latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, que fue un premio que la verdad que lo colmó de mucha felicidad Y bueno, pues el 1 de marzo, como decía, falleció allí en el DF Y dos días después, el 3 de marzo, sus restos mortales fueron trasladados a Cuba Poeta y ensayista cubano Después de terminar sus estudios básicos en ciencias y letras Se graduó en pedagogía en la Universidad de La Habana en el año 1940 Fue miembro fundador del grupo Orígenes Es uno de los conglomerados intelectuales y literarios más importantes de Cuba en su tiempo En cuya revista dio a conocer su poesía y algunos cuentos y textos en prosa Enseñó literatura inglesa y norteamericana en Casa de las Américas Y ocupó el cargo de responsable del Departamento de Literatura y Narraciones Infantiles De la Biblioteca Nacional José Martí hasta 1970 Realizó traducciones y versiones de las más importantes figuras de la literatura infantil en el mundo Y fue redactor de la revista Unión, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba Y bueno, pues ya decía, en 1986 obtuvo el Premio Nacional de Literatura por el conjunto de su obra Y en 1988 y 1989 el Premio de la Crítica Y como ya decía, en el año 1993 obtuvo el Premio Juan Rulfo Ese premio internacional allí en México Entre su obra poética tenemos un libro emblemático de la poesía cubana En la calzada de Jesús del Monte Escrito en 1949 Por los extraños pueblos de 1958 El oscuro esplendor de 1966 Este libro que escribió Lo escribió tras ocho años de silencio poético También escribió el libro de las maravillas de Boloña En 1967 Versiones en 1970 Los días de tu vida en 1977 A través de mi espejo 1981 Inventario de asombros 1982 26 poemas recientes 1986 Soñar despierto 1988 Cuatro de oros 1990 En otro reino frágil 1999 Aquí he vivido 2000 Y poemas al margen En el año 2000 En el año 2000 Bueno, como ven Un poeta muy prolífico Y una de las voces Más Respetadas De la poesía cubana Voy a seguir leyendo poesía de Liceo Diego Voy a leer un poema que se llama Cuadernillo de Bella Y dice así ¿Cómo llevar a las palabras la sensación, el roce de tu mano? Por vez primera entre la mía Su forma frágil, delicada Su ser, su estar en mí Su suave entrega Esta es la mano, en fin, de tu muchacha Me dices, no sé cómo, mientras siento Esta es la mano de la niña mía Mayor delicia habrá Si tiempo y suerte quieren Ninguna habrá tan absoluta y pura Reverente imagino tus muñecas En tus brazos menudos, acunadas Como se llaman, digo Y me respondes En una voz que la distancia vela Desde el hondo del patio Deja, mira Tú estás feliz Eres feliz ¿Qué importa? Tú estás hecha de infancias, niña mía Tú eres todas De niños Vida solo Ya te miro venir Ligera y leve Volando las escalas del teatro La boina El sesgo de tu pelo lacio Radiante y feliz Hecha de aromas Das a mi amigo un libro Me sonríes Después te vuelves Y tu esbelta espalda Escaleras abajo Es una música Y es una puertecilla Hacia la dicha ¿Quién sabe cómo fue? Ni cuándo Y dónde me dijiste que sí Que me entregabas El huerto de ti misma Paraíso de magias Y delicias Y qué glorias Y yo ciego de mí Te acepto a ciegas Del esplendor terrible De tu llama Tan frágil y menuda Entre mis brazos Pues tú eres Y eras la vida y todo Cuanto va desde el júbilo A lo trágico Desde el alba A las fiestas de la tarde Y tus muñecas fueron Al finijos Oh música del mundo Oh maravilla Mi cajita de asombros Mi señora Y el dueño De tu huerto florecido El taciturno Te volvió la espalda Te dejó a solas Con tus juegos mágicos Los únicos que importan Y lloraste ¿Cómo pude yo hacer Que sollozaras La boina al sesgo Del cabello pulcro Tú la del rostro Terzo Radiante ¿Quién pudo imaginarte Entonces lágrimas? Y sin embargo Fuimos los dos uno No se puede ser más Y tú has llorado Todo es el al fin No más un cuento mágico ¿Quién sabe cómo? Todo cuento acaba Yo di su vida A los muñecos tuyos Como un brujo hechizado Me embrujaste Con solo ser tan niña A vida pura Como a través de un vidrio Estoy mirándote Turbio vidrio Me asombro de saberte Tal cual eres Mi niña desdichada Me hechizaste Y en cambio Te hice daño Mas yo solo te amé Porque tú eras Y voy a terminar En el momento poético Leyendo Un poema muy famoso Que se llama Oda a la joven luz Que dice así En mi país La luz es mucho más Que el tiempo Se demora Con extraña delicia En los contornos Militares de todo En las reliquias Escuetas del diluvio La luz en mi país Resiste a la memoria Como el oro Al sudor de la codicia Perdura entre sí misma No ignora Desde su ajeno ser Su transparencia Quien corteja la luz Con cintas y tambores Inclinándose aquí y allá Según astucia De una sensualidad arcaica Incalculable Pierde su tiempo Argulle con las olas Mientras la luz En sí misma duerme Pues no mira la luz En mi país Las modestas victorias Del sentido Ni los finos desastres De la suerte Sino que se entretiene Con hojas Pajarillos Caracoles Relumbres Ondas verdes Y es que ciega la luz En mi país Deslumbra Su propio corazón Inviolable Sin saber de garantías Ni de pérdidas Pura como la sal Intacta Erguida La casta de mente Luz Deshoja el tiempo Tiempo